Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. En esta ocasión vamos a hacer una bola padrísima de dulces. Este es el material con el que vamos a trabajar. Unas bolas de unicel. En este caso son dulces, mira qué lindos. También vamos a usar papel celofán, silicón. Ya tengo aquí mi boda de unicel y un palito de madera. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el palito de madera a la bola. Entonces hay que hacer el hoyo. Ya cuando la quieras fijar, le puedes poner un poquito de silicón caliente. Todo el tiempo vamos a trabajar con silicón caliente para que te quede muy bien fija tu bolita. Ahora, yo tuve mucho, así, mucho cuestionamiento. Cómo poner los dulces, si ponerlos así, si ponerlos así. Total, terminé. La forma que más me gustó fue poniéndolos paraditos. Paraditos en vertical. Esto significa que uno de los pedazos del papel va a ir pegado a la bola y el otro va a ir así paradito. ¿Por qué? Porque después se va a ver muy linda y se va a ver muy esponjadita. Si tú las quieres poner así, está bien. Si las quieres poner así, está bien. A mí, como más me acomodó, como más me gustó después de hacer varias pruebas, fue de esta forma. Entonces, es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es poner un poquito de silicón caliente. Ya sabes que este siempre como que hace así como negrita. Y lo que sí te recomiendo es que más o menos vayas guardando un orden. Y obviamente, pues hay que esperar a que se vaya pegando. Bueno, como podrás ver, ya le avanceamos muchísimo. Esta prácticamente la vamos a terminar. Y lo que hicimos fue con una cinta forrar el palo y reforzarlo para que a la hora que lo pongamos en nuestra base se quede bien firme y no se esté moviendo. Fíjate ya cómo está firme porque está muy, muy, muy pesado. Como te decía yo, lleva medio kilo de dulces. Y entonces ya nada más te voy a enseñar cómo la vamos a terminar. Terminar, siempre tienes que ir con un orden. Siempre, siempre, siempre. No puedes pegar un poquito aquí y un poquito allá. No, tienes que llevar orden porque si no te vuelves loca con estos dulcecitos. Como podrás ver, estoy poniendo el del centro para repartir cómo vamos a cubrir la parte que nos falta. Aquí lo fui poniendo entremetido para que cubra bien el espacio, pero que tampoco cambiemos el orden de los dulces. Todos los dulces los pusimos igual, si te fijas, siempre en horizontal. Lo único que estoy haciendo es traslaparlos así para que quepan bien y me cubran todos los espacios. Ya nada más me queda aquí este espacio muy pequeño. Y pues prácticamente nuestra bola está terminada. Me vas a decir, oye Ale, ¿y entonces para qué tienes este material? Te voy a platicar. Nada más primero vamos a desconectar la pistola caliente. Acuérdate que esta quema, es peligrosa con los niños. Hay que tenerla siempre en un lugar guardado seguro. Bueno, me vas a preguntar, Ale, ¿para qué tienes esto? Ah, pues para rellenar. Pero primero te voy a enseñar cómo lo hice. Tengo aquí mis cuadritos cortados. Acuérdate que más o menos los corté de 7 por 5, una cosa así. Y lo único que vamos a hacer es arrugarlos así un poquito. Y con este alambrito le vamos a cerrar. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Para rellenar muy bien los huecos. Y además te da un movimiento muy, muy lindo. Y nada más lo vamos a ir buscando los lugares donde se necesita. Y se lo vas poniendo. Y se ve fantástico, ve qué lindo. Espero que lo vean bien. Este realmente tiene muy poquitos huecos porque lo hice muy pegadito. Pero a lo mejor con otros dulces que tú compres, sí vas a necesitar la ayuda del papel. Ok. Tengo aquí una base blanca que me gusta mucho. Es una base como acrílica. Hace muy buen contraste. Y ya le puse la parte de aquí. Entonces me vas a decir, Ale, ¿pero cómo lo hiciste? Compré este listón que es de 15 centímetros de ancho. Bueno, no es ya ni listón, es como una banda. Y es así como de organza. Está muy lindo. Me gustó mucho que hace el contraste del amarillo con el azul. Me encanta. Y entonces lo que hice fue cortar unos pedacitos así más o menos de 15 centímetros. Y lo único que vas a hacer es los vas a doblar y los vas a poner con su alambrito. Aquí ya los tengo listos. Y lo único que vamos a hacer es lo vas a poner en la espuma floral que ya tenía previamente. Y ve, se ve precioso. Ya tengo aquí mi esfera terminada. Y lo único que vamos a hacer es ponerla en la espuma floral. Ve qué linda, qué bonita se ve. Espero que te sirva para todas las mesas de dulces que tienes pendientes para la siguiente temporada. Está lindísima, ¿no? A mí me encantó. Yo creo que puede quedarte muy bien. Yo creo que la puedes manejar medias bolas, asiento, piario. Creo que es algo que en tus mesas de dulces te la va a dejar muy lindo. Lo puedes usar también como centro de mesa para una fiesta infantil, para una despedida soltera, para un baby shower. Yo creo que está muy lindo. La combinación está muy bonita. Pero tú puedes hacer otras combinaciones. Si te gustó el video, ya sabes. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Gracias.